La buena onda Con toda La buena vibra de siempre Y quiero decirles algo Aquellos amigos Que gustan de la buena música retrospectiva, retro hips Vayan avisando Porque esta, así empieza Están luego para Para hacer palmas Quiero que me vean diciendo Sus ubicaciones, sus lugares, de donde están Quiero saber donde nos escuchan Quiero que compartan la transmisión ya que estamos Vamos a hacer un poquito De música retrospectiva Donde está la gente que gusta de la música de Los 80, 90 Retro A todo trapo Vamos Vamos subiendo el ritmo De a poquito con todos ustedes Vamos a ponerle Toda la onda La rica El ritmo La rica La rica ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si se acuerdan de esto Ahora si nos vamos acomodando de vuelta Ahí va, me gusta, me gusta ahí ¿Se acuerdan? Madonna, la isla bonita Ahora si, eh A ver Brasil Estas son las series Vamos a hacer un picadito también Mientras me van dejando sus comentarios Por ahí me dicen ¿Desde dónde están? Desde ese baño fue Josefina Muchas gracias Jonathan Neren está bien ahí presente con nosotros Escuchan Mordertal ¡Gracias! 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 Recordando Y la música retrospectiva Con una canción Que nunca Nunca puede faltar en una colección De esta onda Se acuerdan Época dorada Es Freddy Mercury Música de los ochenta Aquí suena Retrocedemos el tiempo con ustedes así ¡Gracias! 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 Estamos coleccionando en vivo Para todos ustedes acá Hay mucha gente que me piden siempre Vamos a hacer un bloque de música retrospectiva De los ochenta también aquí Lo tienen con todo el cariño ¡Gracias! 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 Arriba Saludos para Edgar Desde Hernandarias Muchas gracias Edgar Y se van quedando los amigos retrospectivos todavía con nosotros ahí también Vamos arriba con todas las ganas Me van dejando sus comentarios, a ver, quiero saber dónde estamos saliendo ¡Gracias! 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 Asunción presente, vamos arriba, Ana María Adriana Cortés Los mejores de los ochenta Aquí suena y pega más fuerte Para todos ustedes un picadito de la música retrospectiva Saludando a toda la gente ahí Están en Villarrica del Espíritu Santo también Tierra del Fuego Graciela Calixto, gracias Salto del Guairá Ciudad del Este, Pablo Vargas Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Música retro A ver si recordamos Curugatú presente con los otros, se armó la fiesta Lo mejor de los ochenta, noventa para ustedes Estamos en vivo Vigiladlo para ustedes A ver quién se pone a bailar con los otros, Raúl González ¿Te acordás? Esto sí que es retro Vigiladlo para ustedes ¿Te acordás? Vigiladlo para ustedes Vigiladlo para ustedes Para que se pongan a bailar un poquito Música retrospectiva también Dios del niño vamos arriba Y viene una de las canciones Música Danseboy 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 Para que te pongas a bailar Estamos mezclando en vivo No es ningún disco enganchado Música 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 Llega un pedido de todos los amigos ahí que me estaban pidiendo algo de... Mother Stark y me decía, ¿verdad? Yolanda dice que es de su época Y bueno, a ver quién más ¿Quién más deja su comentario por acá? Tidia Garay Vamos a bailar Karina Montiel Oscar Ahí bailando con nosotros también Amalia Mieres Guillermo Villalba Gusto de la música de Mother Stark Música 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 Este es el tema Sherry Sherry Lady, ¿verdad? Algo así Música 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 Viene otra música 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 ¿Te acordás? Esto pega a escuchar eso En las 4 o 5 de la tarde de repente también cuando uno está lavando su coche Me hace acordar de las tardes de Paraguay, música retrospectiva Ahí quieren escuchar algo de la tarde de repente también, como no, vamos a buscar, eh, en el río de Papilonia Música Y nos quedamos Música 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 Como nunca lo escuchaste. Y les quiero confesar algo, después de esta canción, voy a tocar un éxito, que a mí me encanta personalmente. Y espero que les guste también a ustedes. Ahí va. A ver. Este es London Beat, ¿verdad? ¿Te acordás? Uno de mis preferidos. Vamos elevando, vamos subiendo todavía. Vamos a completar. Vamos a recordar a un grande también. Hay que viene llegando Michael Jackson, el rey del pop. ¿Qué les parece, mis amigos? ¿Cómo estamos pasándole ahí del otro lado? Yo quiero saber dónde están, ¿eh? Me van diciendo por dónde estamos llegando. Y así era así que llegamos en una cuarentena para hacerles bailar y hacerles pasar un lindo momento. De repente decía hace rato, mirando un poquito las noticias, que la cuarentena se extiende en Paraguay, esta tercera fase o tercera etapa. Y bueno, es lo que nosotros decíamos también un poquito, ¿verdad? Vamos a tratar de llegarle a la gente con música, porque la música alivia, alivia el alma, trae tantos recuerdos. Obviamente que los buenos recuerdos es lo que se tiene que recordar siempre, ¿verdad? Y bueno, también de alguna manera tenemos una sorpresa que ya terminando esto, que la transmisión que estamos haciendo lo vamos a publicar en el YouTube. Así que les invito a que me sigan en mi canal de YouTube, a que se suscriban y a que me sigan también en Instagram, en donde estamos nosotros, como Garly Oviedo. Así nomás. ¿Quieren escuchar algo de Tecno de los 90 también? ¿Cómo nos vamos a buscar? Es el rey del pod, Michael Jackson, aquí con Billie Jean. ¿Te acordás? ¡Gracias! 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 Vamos a hacer el primero de esto. Es el último, el último Tren de Londres. Retro, para la gente de Carapeguarra, Don Rojas. ¡Suscríbete al canal! 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 What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, don't hurt me, don't hurt me, don't hurt me No querían escuchar música de los noventa también Tratamos de cumplir con todo el mundo Es Corona ¿Te acordás? Por tu amor Por tu amor Keep away You gotta lick it You gotta lick it You gotta get it Something right so we can kick You gotta lick it Before we kick You gotta get it Something right so we can kick Mucho voy a darte lo que me pide Y me vas a rogar que nunca termine Yo soy Machito, maestro, un placer Y sé bien qué hacer pa' poderte poner a gozar Y así parar Súbete a mi son de ritmo sensual Muévete, muévete así como sabes Que vamos a hacerlo bien rico, bien suave y sabroso No soy vanidoso Pero verás lo que me hizo famoso Hay like y despacio parte por parte We got the liquid con mucho arte No hay prisa, si te desliza Humano, yo tengo lo que se precisa A ti no hace falta que yo te lo explique Ya tú lo sabes El Machito Ponce ¿Qué es lo que pasa aquí, ah? ¿Qué es lo que pasa aquí, ah? Algo así también venía, ¿verdad? No me acuerdo de estas canciones Cuando bailábamos allá por el año 1990 Y tantito, ¿verdad? Y yo tenía seguramente, no sé Que tenía 15, 16 años más o menos Y con los primos, la época de los 90 Para mí, ¿verdad? Y para muchos La mejor época de la música Con todo el respeto Pero bueno, somos nosotros noventosos Tirando esos pasos únicos ¿Te acordás? Aquí se recuerda así, aquí se baila Y nosotros íbamos Con todas las ganas de tirar esos pasos Y llegar a conquistar por ahí de repente a través del baile ¿Te acordás? Inolvidables épocas ¡Gracias! 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 A ver, me van dejando sus mensajes por acá todavía ¿Están los noventosos o se fueron todos? Quiero saber ¿Dónde estamos Miguel Oviedo? Puente que ya aparecen ¡Vamos, primo! Saludos a toda la gente de Puente que ya por ahí No es el jueves de TVC Pero lo recordabas No es el jueves de TVC pero lo recordabas Ahora sí nos vamos con esto Tratamos de llegar con todo el mundo, gracias, es verdad Muchísimas gracias, gracias por esa buena onda de siempre Espero que lo hayan pasando bien ¡Qué bueno! ¡Qué épocas, por favor! ¡Ya quiero volver a bailar así con ustedes! ¡Campo 9! Quiero que me vayan dejando sus mensajes ahí En la parte final vamos a leer algunos mensajes ¿Te acordás? ¡Víctor Martínez! ¡Obligado Presentes Milse! ¡Yo quiero seguir! ¡Carolina, ven, siga! ¡Gracias! 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 Espero que sí, eh ¡Espear un poquito esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mirna López Sarli Maldonado Fernández Ferreira Mara Liliana Adorno Rocío Mencia Fernández Ferreira Mara Franco González, un capo, muchas gracias Franco Muchísimas gracias, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!